A ver tu, a ver prisa, prisa No, 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 el solo clave Ya respira Manny ¿Tú solo? Por la frío pues, por la frío ahorita No, entonces todo río, el sorriso Ah, la comida Ah, la comida, que chumar, la comida Ah, el pescado Ahorita te voy a curar, ya Ya respira, respira Papá, mira, me gusta Mi guatillito Mira, la clima está feo, ¿no? Pero estamos en huevo, ¿y por qué? Sé que, como se va a poner negativo Positivo, así Positivo, negativo, así Tiene negativo, allá Positivo O sea, así, ¿no? Pero, ¿es que Gracias por ver el video.